Pagan los fantasmas en mi cuarto Buscan que ese cuerpo sea más largo Miren las sonrisas más silientes Los abrazos más inertes El cuento más infeliz Noche de rostros en la ventana Noche de gritos bajo mi almohada Madre, el miedo se hace presente Parece cerca la muerte Tienen que dejarme ir Porque ahora estoy aquí Tan presente sin estar Un fantasma vagando en mi cuarto Esperando algo Rostando en la oscuridad Porque ahora estoy aquí Tan presente sin estar Un fantasma vagando en mi cuarto Esperando algo Rostando en la oscuridad Porque ahora estoy aquí Un frío en este vacío espacio Asco, el amor se puso rancio Asco, el amor se puso rancio Corre, los fantasmas se devuelven Los residuos siempre sienten Ahora trágalo en mi corazón Ahora trácanse por mí Porque ahora estoy aquí Porque ahora estoy aquí Tan presente sin estar Un fantasma vagando en mi cuarto Esperando algo Rostando en la oscuridad Porque ahora estoy aquí Tan presente sin estar Un fantasma vagando en mi cuarto Esperando algo Rostando en la oscuridad Porque ahora estoy aquí Porque ahora estoy aquí Porque ahora estoy aquí Porque ahora estoy aquí